11 de la noche Aló Disculpe vecino, usted es la dueña de la licorera de la esquina Si, soy yo Vecina, que pena, es que quería preguntarle A que horas abre mañana Vecino, mañana a las 10 de la mañana abro el local Ah bueno vecina, gracias 2 de la mañana Aló Vecina, usted es la dueña de la licorera de la esquina Si, soy yo la dueña de la licorera Vecina, es que quería preguntarle A que horas abre mañana Vecino, ya le dije que mañana a las 10 de la mañana Yo abro el local Ah bueno, gracias 4 de la mañana Aló Aló vecina Te quiero mucho vecina Vecina, usted es la dueña de la licorera de la esquina Si, no, son las 4 de la mañana Si, soy yo la dueña de la licorera Usted no me deja dormir ¿Qué pasó? Es que me dejo encerrado en el local Ya me tomé todos los trajes ¿Cómo así? Ya voy para allá ¿Cómo así? ¡Haz, haz, haz! ¡Haz, haz! ¡Haz, haz! Faz, haz, haz! ¡Haz, haz!